Gracias al ayuntamiento, el segundo a un hogar, a los estudiantes, a la convarca, a los estudiantes de Pamplona, que son los que nos han metido un poco bien al dicho en este marrón, que es un marrón. Y somos un colectivo de 11 personas, los pastores que llevamos en Pamplona más de 100 años como pastores, jugándonos en la mitad muchas de las veces por poco. Nuestra ilusión es venir todos los años y cuando vuelves es que te ha ido bien. La gente no sabe cuando nosotros nos jugamos la mitad ahí en fuera, con la multitud de gente que hay. Y lo bien, y lo sencillo, que para nosotros parece que es, pero tienes que venir mentalmente ya bien preparado. ¿Por qué quiero que la gente nos vote? Bueno, pues, por la trayectoria de toda una vida a los compañeros que estamos ahí jugando toda una vida. Y sería agradecer y pedirle a la gente que no nos vote porque a los pastores echar el chupinazo sería, pues, un orgullo grande. El colectivo de pastores sería lo más grande que le podía pasar después de todo aquello que pasamos en la calle. Agradecer, por ejemplo, a Pamplona para nosotros ha sido siempre y es la gente de Pamplona, nosotros no tenemos palabras para ellos.